Ariel, estamos en la calle Muñecas, en el Instituto Provincial de la Vivienda, y ustedes ven a un grupo de personas, de vecinos, que están protestando por el barrio 250 Viviendas de Las Talitas, barrio que no es tal todavía porque no está habitado. Y según me comentan, desde diciembre del año pasado ya tendría que estar habitado. Aquí está Rubén, uno de los vecinos. Rubén, bueno, ¿cuál es el problema con estas viviendas? ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué tal? Buen día a todos ustedes y a su audiencia. Bueno, ¿cuáles son nuestras quejas hacia la institución? Por la razón de la no entrega hacia nosotros, que somos adjudicatarios, y que las casas ya están terminadas, de los cuales, digamos, había unas pequeñas cositas que había que reformar, pero ya está todo listo. ¿Por qué no las entregan, Rubén? ¿Qué pasa? Y bueno, nosotros pensamos de que no nos han entregado, ni tampoco no le entregan, por la razón de que faltaba una, digamos, una termoeléctrica chiquitita para darle electricidad a la zona, parecer. Y bueno, pero acá hay una realidad. Acá, acá todo acá alquilamos, ¿me entiendes? Y bueno, normalmente son los propietarios de ellos que estamos nosotros hablando para que no entreguen, porque ya están pagadas y están terminadas, digamos. Me decías, ¿se están deteriorando las casas? Sí, las casas se están deteriorando. A lo largo, ya hace un año atrás, ya tenían que haber entregado, pero se están despintando, se están gastando muchísimas cosas adentro de la casa. Bueno, hay otro, no sé si decirlo propietario, porque tienen los terrenos, pero las casas no están sorteadas, ¿no? Bueno, compramos los terrenos, digamos, de una empresa que le metió el gol y ella se comprometió a entregarlo a las casas en un equis periodo de tiempo. Y bueno, las casas dan, como les decía Rubén, acá están terminadas todas y el problema es que siempre son unas excusas. Claro, ¿y han tenido alguna respuesta de la empresa? No, de la empresa no dicen que no tienen nada que ver, que es el instituto el que se tiene que hacer cargo y bueno, siempre faltan horas, faltan cosas para terminarlo y nunca concretamos. ¿Ahora los ha recibido gente aquí? Presentamos una nota para el interventor y no la recibimos. Entonces, lo que dimos es una reunión con el interventor y que nos den una respuesta, digamos, porque acá hay gente, hay mucha gente que está alquilando, gente que está viviendo en sus parientes y bueno, la situación con esto de esta pandemia también es bastante compleja. Claro. Bueno, esta es la situación en la que cuentan los vecinos de... en realidad todavía no lo son, quieren serlo, ¿no? Claro, justamente te comento, como decía aquí el compañero, el amigo, de que normalmente no hemos llevado ni un sorteo, ¿me entiendes? Aunque ya todo está terminado, todos los papeles bien hechos, todas las cosas legalmente están hechas, pero no hemos tenido, digamos, respuesta del instituto hacia ninguno de nosotros, ni una nota, ni por medio periodístico, nada de esas cosas. Queremos saber cuál es, cuál es el porqué de la no entrega, si están terminadas, están todos. Tenemos miedo también de que vengan, invadan gente de alrededor. O similar a lo que está pasando en el manantial. Correcto, justamente me has ganado más de lo que está pasando en el manantial y hay barrios también que han sido tomadas por gente, digamos, de la vivienda, pero eso no puede ser, porque nosotros hemos pagado, somos dueños de ese terreno, ¿me entiendes? Y bueno, merecemos que tengamos una pequeña noticia del instituto para que nos digan a nosotros qué es lo que nos está faltando, qué es lo que le está faltando al instituto, cosas, algún detalle. No sabemos nada de nada de ninguno de nosotros. Claro, esta es la situación, Ariel, la estamos mostrando. Barrio 250, viviendas de las Talitas piden el sorteo de las casas y la entrega de las mismas que estaba previsto, según esta gente, para diciembre del año pasado y todavía no tienen novedades. Volvemos a ustedes.